Música Música Soy Gabriel Rolón y voy a leer el comienzo de la cuarta parte de mi novela Los Padecientes La verdad late sojuzgada y silenciosa ocultan los rincones más oscuros de la mente olvidada en antiguos archivos judiciales encubierta en los confusos dictámenes oraculares o simplemente presa de la represión o el desconocimiento como si se tratara de uno de esos animales que invernan largo tiempo sin manifestarse pero que aún en ese estado siguen vivos La verdad eso tan deseado y tan temido al mismo tiempo a veces por maldad otras por dolor o simplemente porque el tiempo extendió un velo de fatal encubrimiento yace oprimida y cuanto más oculta más fuerte porque no sabe morir porque puede ser silenciada, ocultada o olvidada pero aún así clama su manera por hacerse notar por gritar su presencia omnipresente en su aparente ausencia marcando y condicionando el modo de gozar y padecer de relacionarnos con los otros y con nosotros mismos Nadie puede ser completamente feliz sino al costo de una cierta ignorancia pero esta ignorancia no está al alcance de cualquiera por el contrario hay personas a las que la verdad les reclama desde su propia sangre el derecho a salir de las sombras y no pueden desoírla aunque quieran aunque duela o aunque según la opinión de los cobardes corran riesgos innecesarios